¿Qué es la novela de la tarde? 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 Ya no habría más problemas que pudiesen afectar a nuestra querida pareja de protagonistas. Siempre tomamos el acto de ese final como un final definitivo. No nos poníamos a pensar que aquello fuese un nuevo comienzo, el principio de una situación distinta, de una vida diferente a la vivida antes, de un nuevo despertar. Y digo todo esto porque imagino que para muchos la Pascua de resurrección de Jesús deja la sensación de un final extraordinario. Y en realidad lo es. Algo se ha terminado definitivamente y es la esclavitud por parte de Satanás, quien era el que nos oprimía. Nuestra situación post-Pascua es totalmente diferente. Y por más que no lo percibamos, en los cielos y en la tierra hay un nuevo régimen debido al decreto de Dios Padre de proclamar a su Hijo Jesús como Rey del Universo, con autoridad sobre todas las cosas creadas. El cambio de situación es ese, y es real, aunque no esté definitivamente instalado aún. Pero ¿por qué digo que no esté definitivamente instalado? Porque el orden que se ha restaurado es el del nuevo hombre en la persona de Jesús. Por eso es que a Jesús se le llama el nuevo Adán, porque de él vendrán las nuevas generaciones que poblarán la Jerusalén celestial. Y si bien la Pascua nos deja un sabor a final victorioso, que ciertamente lo es, repito, también es un principio de algo nuevo. La última escena de la novela es sin duda un final fabuloso, pero también señala el comienzo de otra cosa, algo nuevo. Y eso nuevo implica nuevos desafíos en una situación totalmente distinta. Imagínense que luego de la victoria de Cristo, las apariciones durante esos 40 días después de su resurrección y su ascenso a los cielos, los apóstoles salieron al mundo llevando el anuncio de esta victoria. Y se encontraron que la muerte aún era un problema muy grande en la vida de la gente. Sin duda que la Pascua es un nuevo inicio, pero totalmente distinto, porque el Señor Jesús ha revertido la situación. Satanás sigue gobernando el mundo, pero ilegalmente. Recuerden que antes de su pasión Jesús anunció que este adversario iba a ser echado fuera. Y como la salvación no es una imposición, sino una invitación, es que no se puede obligar a nadie a que acepte si no quiere hacerlo. De aquí surge la necesidad del nacer de nuevo, para poder ver y entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo del agua y del espíritu sigue siendo descendencia de Adán, y Satanás lo gobierna. Pero el que nace de nuevo ya es propiedad de Jesús, porque la obra redentora lo ha renovado. Nueva criatura es, dice la Escritura. San Pablo enseña sobre esta nueva realidad cuando dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor es la cabeza. Y cuando nos habla de una lucha que se da en las regiones celestes. En definitiva, hermanitos, la Pascua es un estado del alma renovada que vive una realidad celeste. Para esta nueva realidad, Dios Padre quiere entrenarnos porque se ha planteado una batalla. Es por eso mismo que ha derramado sobre la Iglesia el don del Espíritu Santo, que viene a cada uno de diferentes formas, para así capacitarnos y poder llevar adelante el encargo del Señor. Vivamos este paso de la muerte a la vida como una condición real y dejemos atrás las obras infructuosas de la carne. En la Antigüedad, cuando un esclavo conseguía al fin su libertad, su condición pasaba de esclavo a liberto. Así se lo declaraba, y correspondía llamarlo así. Ya no es más un esclavo, sino un liberto. Pues bien, Jesús nos ha libertado en la cruz del Calvario. No volvamos a ser esclavos de Satanás nunca más. ¡A la Antigüedad! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! CC por Antarctica Films Argentina